¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de Suprapixel y hoy vamos a hacer el test de velocidad y multitareas con el Motorola Moto G5S Plus. ¡Arranquemos! La versión del G5S Plus que vamos a utilizar para este test es la de 3 GB de memoria RAM con 32 GB de almacenamiento interno. Estamos corriendo Android 7.1.1 con el parche del 1 de octubre de 2017. Vamos a cerrar todas las aplicaciones que teníamos previamente abiertas y comencemos. Empezamos por Chrome, esperamos a que termine de cargar, perfecto, nos vamos para la cámara, a la cámara vamos a tomar una foto de la cámara, nos vamos a fotos, o sea, la galería, vamos a mensajería, mensajería, nos vamos a habituales, que es un juego. Y esperamos a que el Senaparabon 625, mi amado chipset, termine de cargar esta barrita mágica mientas, preparamos la salida y nos vamos para el Smash Hit. Vamos Smash Hit, que en este caso tienen que cargar es frita, si no una barrita. Vamos a sacar esta cosita, no sé, pelusa que cayó ahí. Salimos de acá y nos vamos para YouTube. De YouTube nos vamos para el reloj, del reloj nos vamos para el teléfono, del teléfono nos vamos para settings. De settings nos vamos para Chrome, mantuvo memoria, sí, cámara mantuvo memoria, parece que también vamos a tomar la foto. De acá nos vamos para fotos que no, no sé si mantuvo memoria, vamos a mensajería, mensajería no sé si mantuvo. Tampoco, qué raro, che, porque el Moto G5S sí había mantenido todo, pero bueno, vamos a preparar la salida, vamos para el Smash Hit. Si tan solo hubieran traído la versión de 4 GB de memoria RAM, qué lástima. Pero bueno, YouTube parece que sí, reloj no sé, teléfono parece que tampoco, y settings no. Así que, una cosa media rara, yo esperaba que mantuviese todo memoria, casi como sucedió con el Moto G5S. Si mal no recuerdo, mantuvo todo, o no había mantenido un juego, no me importa. Este es el resultado, sea cual sea, si les gusta o no, espero sus comentarios debajo. Recuerden que abajo también tienen el link al listado de todos los otros tests que ya hemos hecho hasta el momento. Por lo pronto, esto es todo, soy Nicolás Fishman, y nos vemos en próximos videos. ¿Y este? ¿Se portó mal? No se suscribió. No, prende más. Llévatelo. Llévatelo. Llévatelo.